Es difícil yo salir del rol que tengo, de director técnico. La verdad que la gente espera más que la parte humana mía, es el rendimiento y que nosotros como comando técnico podamos dar un resultado. Es lo que espera la gente. Después, en la parte humana, ¿está involucrado todo esto? Trato de que no, porque soy un profesional. En las decisiones que tomo, no lo tomo del lado sentimental, sino del lado más frío para poder que la selección peruana tenga el rendimiento más óptimo que pueda tener dentro del campo de juego. Porque es innegable que muchas veces uno humanamente pueda estar involucrado o puede tener una afinidad mayor con un determinado jugador que con otro. O en muchas cuestiones que tienen que ver. A lo mejor hay determinados periodismos que están más focados a nuestro trabajo que otros periodismos. O puede gozar más de una simpatía más con nosotros que con otros. Y eso, yo no puedo involucrar esa cuestión porque yo tengo que ser, nosotros tenemos que ser sumamente respetuosos con los jugadores y resolver lo mejor para el país. No para una cuestión humana. Y nosotros tenemos que responder, aunque haya críticas o que haya elogios, de la misma manera con uno que con otro. No contemplamos la parte humana en ese aspecto. Ahora, si usted me dice desde lo más profundo de nosotros lo que queremos, bueno, por sobre todo la cosa, queremos que a Perú le vaya bien y que Perú pueda lograr a través de todo esto lo que estamos viviendo, en la cual la gente está totalmente participativa en esto, de lo más profundo necesitamos. O sea, de la parte humana en cuanto a las decisiones, no me puedo permitir que me gane la parte sentimental a las decisiones que me corresponde tomar respecto a convocatoria, respecto a decisiones con la selección nacional. No sé si soy claro en lo que le digo. Y de la parte humana lo que me gustaría, sobre todo la cosa, que se compreste esta posibilidad de ver a Perú en el mundial. Eso es algo que está fuera de lo más profundo.